Hola, bienvenidos al sorteo 2378, estamos en la Lotería del Cauca y para hoy sábado 27 de noviembre nos acompañan los delegados de la Lotería del Cauca, la empresarial S.A. y Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá. Juegan las baloteras con su autorización, conéctate a nuestra página de Facebook este lunes a las 7 de la noche en punto y gana fabulosos premios en nuestro sorteo express Lotería del Cauca, a tu estrella de la suerte. Los invito a estar atentos al resultado de nuestro premio mayor, vamos a conocerlo, número 6, 6, 9, 7, la serie 144, 144 la serie y juntos verificamos el resultado, premio mayor número 6, 6, 9, 7, la serie 144, 6, 6, 9, 7, la serie 144, delegado de la Secretaría de Gobierno el resultado es correcto. Es correcto. Gracias, felicidades a todos, muy especialmente a Palmida donde fue despachado el premio mayor, Lotería del Cauca, tu estrella de la suerte.